¡Saltan a la cancha Venezuela y Argentina! Ustedes lo disfrutan por la casa de la Vinotinto, la tele tuya. Pónganse cómodos que tendremos un gran espectáculo deportivo. Y ahí está nuestra Vinotinto. Del fútbol mundial de la FIFA es lo que se está jugando hoy. Y ahí se despliega la preciosa Vinotinto. Ese color que une al país, ese color. ¡Gracias! 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 Venezuela en el arco con Wilker Fariñez. Los cuatro en defensa, cuatro en defensa hoy. Alexander González, lateral derecho. Pareja de centrales Nahuel Ferraresi y Sema Velázquez. Por la izquierda, Óscar González, debutante. Dos volantes centrales, Tomás Rincón, volante cinco. Y allí estará José El Brujo Martínez, acompañándolo en el frente. Germán Pezzella, por la izquierda, Marcos Acuña. Tres volantes. Volante cinco, Guido Rodríguez. Volantes interiores, Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso. Y arriba, Ángel Di María, Lío Messi y... Se cumple un minuto de silencio. Ahí se cumplió el minuto de silencio. Va a arrancar el partido correspondiente a la novena fecha, aunque este es el séptimo partido. Recuerden que hay partidos pendientes, producto de las alteraciones del calendario a causa de la pandemia. Va a arrancar ya el partido. Y ahí está. Venezuela y Argentina sacan papel y lápiz para escribir una página más en la apasionante historia de nuestra Minotinto. Y en el relato, Juan Andrés Daza. Junto a Humberto Turinesi, amigos. Argentina en el fondo. Se arma con Tomás Rincón. Está de nuevo Alexander González por el centro. El remate al arco. Se animó allí. Va con Messi. Messi que ya encara a Daria venezolana. Pero por el centro. Saca eficientemente allí el Brujo Martínez. Una vez más en la bomba central. Estaba ese taco allí. Tristas allí en campo rival. La incorporación ahora del lateral derecho. Alexander González. En la Liga de Eslovaquia. Lo que le permitió llegar al Dinamo Kiev. Un grande de... A los pies de Messi. Atención con la marca de Oscar González. El remate que va al travesaño. A la izquierda se va sumando a Acuña. Por el centro del intento Argentina. Viene el remate por Banco. Centro Junto. Dos minutitos en corto con Messi. Surte atrás. Atención con Depol. Que la sirve. Y Farines. Terminio de Messi. Por la derecha se suma Di María. Oscar González que ya lo va marcando. El remate abajo. Más rincón para Jefferson Soteldo. Atención. Soteldo ha custodiado allí por Molina. Es bonito el zigzaguear de Jefferson. La pelota que queda suelta. Viene el remate. Se le mueve el rincón. Pero lo hizo bien para abrir un poco. Gran escapada de Zavarino. Viene el centro. El segundo palo. Y no da... Con Jefferson Soteldo. Y ahora fue Joseph Martínez. Si armarse Belencio en el fondo. Que rompe rápido líneas. Ay, cayó. Seba Velázquez está lesionado. Pero está Di María pisando el área. El balón es demasiado largo. Y por fortuna. Inicia el pique en retroceso. Inmediatamente sale Miquel Villanueva. Y Luis Adrián. Se ejecuta el cambio efectivamente. Entonces sí. Va a la hoja de anotación. Y el ingreso de Luis Adrián Martínez. Bueno, preocupa lo de Seba Velázquez. Importante. Llega Joseph Martínez. Y la pelota llega limpia. Lautaro. Atención. Que iba fuerte allí a Luis Adrián Martínez. Ahora es de Paul. Que abre la cancha. El remate abajo. Wilken el rebote. Y la pelota que pellizca para el izquierdo, amigos. Fue mal Messi, por cierto. En la jugada anterior. Fue mal allí. Sí. Fue muy fuerte el de Adrián Martínez. Pero vamos a ver la representación. La tarjeta amarilla. Para Luis Adrián Martínez. Tío roja. Esta jugada de Luis Adrián Martínez. Vean. Uf. Sí, sí. Prácticamente la misma imagen que estamos viendo a través de TLT. La tele tuya. La que está viendo el árbitro junto al apoyo del árbitro. Vamos a ver. Tras haber chequeado. Lo va a echar, lo va a echar. Sí, lo va a expulsar. Lo va a expulsar. Tres minutos en cancha. Corrige la tarjeta amarilla y expulsa a Luis Adrián Martínez. Cosas de... Qué cosas, amigos. De el fútbol, pero también... Decíamos, en el universo de jugadores de selección, hoy tenía la gran oportunidad como titular por primera vez. Y ahora, por esta circunstancia, deja la cancha. Ingresa entrando para Di María. Se arma de nuevo lo Chelsea. Esta acción la han intentado varias veces. Turi, balón suelto y la pelota va al saque de meta. Impresionante. En cortico. Con Messi y María. Le dan mucho espacio y tiempo para pensar dónde va a poner esa pelota. Alcanza a desviar Wilker Fariñas, por si acaso. Nadie lo fue a cerrar. Y María. Lo va siguiendo Villanueva. Atención, que la perdió. Y por el centro no hay posición adelantada. El gol argentino. El gol argentino, amigos. Caen en el minuto 46. En una presión incesante. Ya lo había intentado varias veces. Argentina con esas pelotas filtradas. Y ya venimos con el entretiempo de este partido. Venezuela. Cuando tuvo que rearmar la línea de cuatro, Lea González, tras la expulsión de Luis Adrián Martínez. Donde está Lochelso. Y este lo hace con Acuña. Abriendo como puede. Ay, atención, que metía la cabeza ahí. Defensores venezolanos. Atención, que viene el cobro. La elevación es defensiva en favor de Argentina. Y ya hay otros tres más fuera del área. Y ya hay el cabezazo que pasa abierto. No hay peligro para el arco. El jugador del Tottenham. Y se marcha Ángel Di María. Ingresan los Correa. No ha sufrido tanto el partido como sí terminó sufriendo la primera parte. Hernández. Y se marcha Josef Martínez. Y el ataque. Vamos a ver qué replantea nuestra Minotinto, que juega con 10 después de la expulsión de Luis Adrián Martínez. ¡El discurso! ¡Paro, amigos! El Soteldo pellizca en un jugador argentino. El péndulo de balón de un costado al otro de la cancha. Messi que intenta la pared. Ahora con un espacio está Correa. Consiguió el espacio Argentina. El gol del albiceleste. El segundo cae en el minuto 70. La arma muy bien allí la triangulación. Messi interviene de nuevo. Messi se armó Venezuela de nuevo en el fondo. Ahí está Correa, Carlos Correa. Esa pared es incesante. Argentina lo intenta. Abajo y el rebote no hay. Es el gol de Argentina. El tercero con un rompimiento de paredes sucesivas. Aportaron frescura a la selección de Argentina. Correa, Carlos Joaquín interviene. A Soteldo con Martínez y Brujo Martínez. Nuevo Soteldo encarando allí a Correa. Quiere hacerle individual la típica de Soteldo. Se le escapa en marca. Viene el centro. Arriba la elevación. No suficiente de Manuel Ferraresi. A Soteldo por si acaso Messi la tira. Y ahí está Fariñez. Atrás justamente donde ha debido caer ahí. Y lo hace Oscar González. Un poquito tarde viene el centro. Y ha multado que resbala y cae. Y ahora el que saca es Acuña. Pero ya venía a salir. Messi, Messi, el toque con Acuña. Se coló Messi por el centro. Wilker que se lo niega. Le dice que no a Messi. Una buena... Atención con Dybalo. La presión por allí de Manuel Molina. El balón que pasa cruzado por el área chica. A punto. Aunque le echaba al frente, eh. Carr González la tiene ya agurtado. Agurtado intenta zafarse de esa presión de Palacios. Mantiene Soteldo en jugada individual. Cuando tiene 2-3 al biceleste sobre él. La saca bien sobre Soteldo Hurtado. Lo derriba en el área. Muy cerca de la jugada del árbitro. A pesar de los reclamos acá de la oficina. En el pie de apoyo. Bueno, se ha tomado un buen tiempo. Y no sé más que... La verdad no sé más que... Está Soteldo. Está Martínez. ¡Y el gol! ¡El venezolano! Picadiña de Jefferson Soteldo. Al guardameta Martínez. A ese portero tan polémico en la tanda de penaltis frente a Colombia. Que no estaba en cero. Lo deja con el 1-3. ¡Tú! ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido este muchacho! Jefferson Soteldo. Genio y figura. A los Jefferson Soteldo. La picada maravillosa de Soteldo. Bueno, le da... Ese colorido, esa espontaneidad. Es Soteldo, es Soteldo. Y ahí se dice algo con Messi. Me decía... ¿Quién quita quizás ahí? Cambian camisetas. Sí. Parecía falta frente a Hurtado. No hay silbato. Atención que cae Venezuela. La posibilidad del remate desviado a las manos de Martínez. Haciendo el trabajo en la frontal del área venezolana. Bien ahora Oscar González. Me ha gustado este disparo del Fariñez que lo repele muy bien. Un venezolano que mete pecho en cualquier incidencia del partido. Acá fuerte ahora, amigos. Y de esta manera el árbitro principal, el uruguayo González, le pone fin a este partido correspondiente a la novena fecha. Pero es la séptima de acción de la eliminatoria. ¡Gracias!